Y como la fiesta se ha puesto buena, yo creo que tendríamos que hacerlo con cueca, ¿qué les parece? Oiga, pero tienen que salir a bailar sin la costumbre, ya, vámonos. ¡Ey! Mi vida y la creen, la creen a fusilar, mi vida y tengo pena, tengo pena, tengo rara. ¡Ey! Anda como en la roca, mi vida y siendo una doja, mataste a tu marido, mi vida estando en la cama. Mataste a tu marido, mi vida estando en la cama. Tanto en la cama, y si, mi vida por caprichosa, te tienen detenida, mi vida con la seco. Te tienen detenida, mi vida con la seco. ¡Última! Anda a cubrir de roca, mi vida y por caprichosa. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias!